Dookie Chase se encuentra en una tranquila cuadra de Nueva Orleans y es uno de los restaurantes criollos más antiguos de la ciudad. Este restaurante es un verdadero icono de la comida criolla. Si quieres probar la comida típica de Nueva Orleans, pues Dookie Chase es el lugar indicado. Desde el clásico gambo hasta guisos de mariscos. Este lugar con 78 años de historia ha contribuido a destacar la cocina de Nueva Orleans y la cultura sureña. El restaurante Dookie Chase posee una gran historia, la cual nos hace sentir muy orgullosos. Ella es Tela Chase Riz, hija de Dookie Chase Jr. y de la galardonada chef Leah Chase. Nuestro negocio fue fundado por una familia afroamericana. Mi madre y mi padre fueron quienes expandieron el restaurante y lo transformaron en un lugar de alta cocina que ofrece platos criollos. La historia y el legado culinario de Leah llamaron la atención de Disney, los cuales sirvieron de inspiración para la película animada de 2009, La princesa y el sapo. Este es el mejor gambo que he probado en mi vida. Dookie Chase siempre ha celebrado la diversidad. De hecho es el único establecimiento afroamericano de Nueva Orleans que aparece en la guía de viaje del negro Motorist Green Book que actualmente continúa en funcionamiento. A lo largo de los años ha recibido innumerables figuras, desde presidentes hasta actores y músicos. Leah falleció en junio de 2019, pero su familia continúa el delicioso legado de Dookie Chase. La cocina criolla se originó en Luisiana durante el siglo XIX, cuando el territorio aún estaba ocupado por Francia. Sin embargo, estos platos también poseen influencias de distintos lugares, como España, Alemania, África Occidental, el Caribe y de la cultura nativa americana chocto. Los platos se destacan por sus salsas espesas y sabores intensos. Los camarones rellenos son una de las especialidades de Dookie Chase. Cada camarón recién capturado se rellena con una generosa porción de carne de cangrejo. Esta carne se sazona con una mezcla única de especias. Se enharinan dos veces con harina blanca y amarilla, y luego se fríen hasta que estén dorados. Algo que me encanta es que usan camarón fresco, y se nota mucho la diferencia. Otra de sus especialidades es el camarón clemenso de Leah Chase. Leah ideó este plato porque en un principio solo hacíamos comida frita, y no a todo el mundo le gusta ese tipo de comida. El chef saltea camarones en vino, manteca y ajo. Luego agrega guisantes verdes, champiñones, y papas irlandesas en cubos. Finalmente decora con rodajas de fresa. Es un plato muy abundante, y las rodajas de fresas le dan un toque especial. Me intriga cómo combinan estos sabores, pero huele increíble. Se sienten mucho la manteca y ajo en el camarón, pero no tapa las hierbas y especias que usaron. Y no estaba segura si la fresa iba a quedar bien en este plato, pero sabe increíble. Le da un toque especial. No sería un verdadero restaurante criollo sin gambo. El gambo posee camarones, cangrejo, pollo, carne de res, filete, salchicha ahumada y chorizo. Estoy a punto de probar este gambo. ¡Qué delicia! Vaya, el pollo está tan tierno, que se deshace en la boca. A pesar de que el gambo es un guiso, cada parte debe estar bien condimentada. La cocinera Leah Chase solía decir que si probaba su gambo criollo, podía ser capaz de resolver cualquier problema. ¿Qué crees que pidió el presidente Obama cuando vino de visita? Un plato de gambo. Ducky Chase ha sido un pilar de la buena comida, así como un motor de grandes cambios a lo largo del tiempo. Y no tiene ninguna intención de relegar su historia en el pasado. Deseamos que nuestra herencia familiar perdure y se transmita a las próximas generaciones. Por esta razón los nietos de Leah Chase decidieron crear una fundación en su nombre y en honor a Edgar Chase. Uno de nuestros proyectos para 2019 es abrir al público la sala de arriba donde se realizaron reuniones a favor de los derechos civiles. En esa sala, nuestra comunidad se reunió y planeó estrategias para intentar descubrir cómo podíamos vivir juntos de forma pacífica. Sabe increíble. No puedo hablar ahora. Solo quiero comer esto.